Música Esto es Crónica al Momento. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación rechazó la petición de la Cámara de Diputados de suspender los procesos de evaluación de docentes. En un oficio de respuesta a la petición, acentó que el cumplimiento de las normas jurídicas que comprenden el marco de actuación de este instituto no constituye una cuestión sujeta al arbitrio de la propia autoridad, sino una obligación de carácter absoluto. Refirió que los procesos de evaluación ya están en curso, como son las evaluaciones de desempeño de docentes y técnicos docentes, las de personal directivo y de supervisión. Y afirmó que este instituto, como autoridad de carácter público, tiene el deber de apegarse al marco jurídico vigente y al principio de legalidad. Por efecto del nuevo TLC, México estará obligado a establecer en su legislación medidas para perseguir delitos tales como el soborno, el cohecho internacional y el peculado, cometidos por empresas y autoridades de los tres países firmantes. Así se desprende de un informe sobre el capítulo anticorrupción del TLC, enviado al Senado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Preciso que el nuevo acuerdo eleva a nivel de tratado las obligaciones relacionadas con el combate a los delitos referidos, así como la integridad de los servidores públicos y la protección a denunciantes. En el caso de México, estas acciones deberán abarcar no solo el orden federal, sino también el estatal y el municipal. Pemex anunció el descubrimiento de dos nuevos yacimientos de petróleo en aguas someras del Golfo de México. Estos son Manic 101A y Mulac 1. Ambos yacimientos, según la empresa, aportarán reservas denominadas 3P, o sea, probadas, probables y posibles, por 180 millones de barriles de crudo. El director de Pemex, Carlos Treviño, precisó que Manic 101A tiene reservas por 80 millones de barriles y ahí se estima para 2020 una producción de entre 10.000 y 15.000 barriles diarios de aceite. Y Mulac 1 tiene reservas por 100 millones de barriles con una producción estimada para el mismo año, 2020, de entre 20.000 y 30.000 barriles diarios de aceite. La cifra oficial de desaparecidos en todo el país es de 37.485 personas. Así lo dijo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y añadió, seguramente es mucho más grande el número, pero teníamos que basarnos en datos oficiales para poder hacer un registro nacional. Indicó que del total se ha logrado identificar con plena certeza 340 cuerpos. Agregó que se tienen 26.000 registros completos que pudieran dar oportunidad de iniciar seriamente una búsqueda en el territorio nacional y además 16.000 registros con huellas dactilares y fotos. Síganos en www.cronica.com.mx Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.